que le faltan cuatro perdona, cuatro que se lo han dado a la maricona totalmente merecido, es solo justicia era posible tener lo mismo que cristiano es uno de los mejores de la historia yo creo que pese a que muchos lo critican tiene un año fantástico y es un privilegio que nos haya tocado verlo sí, él hizo su parte en todo el año la verdad para mí es uno de los mejores de la historia si no es que lo mejor y es más que merecido bueno, tendría que ser continuo porque es el mejor de la historia alguno más que se merecía y no se lo dieron es muy merecido no, es esto, si no debería tener yo creo algo no más y yo creo que va a ganar es de justicia, esto es un poco como el hecho aquel de Chuck Norris que dice que el libro de los récords son solo los que quedan en segundo lugar y que mientras Chuck Norris esté vivo todos los récords son de Chuck Norris pues es un poco así es un poco así Gracias por ver el video.